todavía está ahí tenemos un enigma aquí fíjese está bien hondo pero está hondo ese hoyo fíjese ese hoyo estaba así como lo ve así estaba pero fíjese que yo he llegado a la conclusión que este hoyo tal vez es del material que de los ingenieros que vinieron a hacer el estudio de suelos alticos y quizás llevaron la muestra como este como del tío de tico le dijo tío puedo pueden tomar la muestra del terreno y así le haya es el familiar de la familia allá arriba aquel de arriba y este hasta por acá con familiar de la chiclín y de la estela de la estela familia de ella y de esa varilla que está allá hasta aquella que está por allá en lo que el tico vino y me dijo yo quiero algo grande me dijo porque yo yo quiero algo grande me dijo tico porque yo quiero hacer algo que valga la pena porque la inversión de mi vida entonces yo me emocioné y dije eso es lo que yo quiero gente decidida de visión si no de verdad de verdad entonces entonces le dijo bático eso es lo que me gusta la gente decidida la gente que no tiene miedo y la gente que tiene claro lo que quiere en su vida bachío le dije yo te voy a dar los mejores terrenos que están aquí te voy a dar este plan citó grande 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 y aparte te voy a dejar también aquí el otro grandísimo hasta allá hasta aquella otra que está allá hasta ese mato chito de que mira allá pero ni los papás de llans y tienen ese privilegio de tener 1 2 3 4 5 terrenos dos personas más grandes y los más bonitos no es uno pues pero pero grande uno grande y el tico tendría dos pero grandísimos porque están grandes 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 entonces imagínense me compró con la paja prácticamente y le dije y ya se los di regalados casi prácticamente y ahora resulta que eso fue en qué mes como en enero febrero tico febrero imagínense ya pasó febrero marzo abril mayo junio cinco meses y aquí no hay nada estaría no crea que de él esto no es de él esto no es de él esto no es de él nada entonces imagínense me di cuenta de que tico que venía decidido ahora prácticamente no antes que lo quiera vender yo le doy su dinero y yo mejor lo vendo yo pero eso no lo voy a permitir tampoco no es que no voy a permitir porque no es la idea no es la idea y supongo que tampoco tiene la idea pero digo si algún día dice yo lo quiero yo le vuelvo su dinero y yo me quedo con él pero qué pasó con la visión no se ha caído lo que pasa es que como el dinero no es mío entonces todo el mundo mete la cuchara yo yo por mi parte ya después de la segunda semana ya yo estaba cansado de que que hagas esto que haga lo otro que aquí que allá y yo le dije como mira porque no empezamos dinero eso no es que tiene que empezar bien que aquí que allá bueno me toca tragármelo porque si el dinero fuera completamente mío es diferente pero no lo es pero no debes pero ya está siguiendo instrucciones desgraciadamente pero es que yo entendí de que él estaba dispuesto a darle con todo yo creo yo yo lo que yo sí quiero hacer lo que yo sí quiero hacer es darle tiempo tal vez a finales de junio mi madre a ver si termina el diseño y si no empezar a hacer algo que sea pequeño para empezar a montar en sobre eso ya para venirme yo a vivir acá para después empezar pequeño y después un poquito extendiendo extendiendo porque si no se puede hacer el gran proyecto de un solo por lo que él va a empezar con la cochera va a vivir la cochera primero porque se va a ser separado que poder poder ocuparlos como cama es cierto pero también está un techo no sólo necesitas para la cama tiene que empezar por lo de la base es que no ha entendido esta es la idea de tico hombre pero ocupa la techo de armando como techo puro felipín tirado ahí el bolo todavía paradito que pudiste poner eso vaya jático entonces prácticamente si estás pensando eso está viendo que no se concretaron los planes estamos hablando de que el proyecto está deshecho no tampoco porque yo creo que depende mucho de vos porque vaya al principio yo tengo entendido que estabas vos con todos los ánimos y estabas apoyando también y respondía pero un tiempo de que así eso del estudio sueldo y todo esto y aquello como que alargó la cosa y en frío en frío en frío el pero ahorita aquí no te afecta nada el invierno no 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 ya vas a la piscina aquí va a ser la casa que no te afecta en nada aquí incluso allá pasando la tierrita y a espeña también así como que usted también me decía yo me acuerdo que también decía desde lo que me decía mi papá de que aquí que toda la cosa y usted yo me acuerdo que te llegó un tiempo me dijo que no dependa de nadie que no dependiera de nadie que no esperara que hacerlo para que después el día mañana te digan yo lo hice y lo tenés por mí y prácticamente eso me ha ayudado y me ha mentalizado mucho de que o sea si voy a hacer algo lo voy a hacer por mi cuenta va que no es para que alguien más venga o sea ya depende de qué voluntad que tengan pero de caja de andar diciendo yo mire viviendo hacer esto lo otro porque yo sé que tal vez ellos no pueden o tal vez no quieren o algo no sé pero que no me esperan sea que ellos prácticamente hacerlo vos pues de tu cuenta que esforzarte de tu sueldo hace esto y lo otro porque el día de mañana no diga vos tenés eso gracias a mí sino que sea de tu propio esfuerzo está bien está bien pero pero a las oportunidades que vos tenés creo que él no las tiene en el aspecto que el del camas y yo me quisiera ponerse activo en los vídeos lo pudiera hacer si él quisiera hacer batalla lo pudiera hacer todas las personas pero si va no porque me puede tomar mi de ejemplo va a mí no tengo o sapo también estás apuntó sapo este sapo este sapo de buen dinero ahí también y no es mujer lo que sea si vos te activas la iniciativa tiene que ser de él voy a empezar yo por ejemplo ahorra que unos tres mil dólares va a comprar su ladril y empieza pero sabe cuál fue el problema de tico sabe cuál fue el problema de tico se enamoró desde que se enamoró de la bella yo creo que tico todo le ha cambiado primero y después el amor de la vez y siento yo que lo impulsó a hacer muchas cosas a querer le demostrar a ella yo te voy a demostrar esto aquello 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 pero como con la con la bella siento yo como que sea no en la palabra la palabra no esté esté estancado pero acomodado saben lo que yo siempre he dicho a ustedes que nunca lleguen a un punto donde estén acomodados y decir no ya con esto estoy lo suficiente voy estoy bien así estoy bien allá ya tengo para comer y hasta ahí me quedo eso es lo peor claro también también a mí sinceramente no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta para nada que me maten la inspiración así como esto que yo diga empezar aquí o no estará invirtiéndole a dos plantas de ella de su chito sí fíjate tico porque no tico no tico fíjate que por ahí me llegaron rumores a mí de que vos de tu propia boca andaba diciendo de que va a tener dos casas va a tener una allá y una aquí una casa allá por el lago porque no sé si me diría por un lago pero que iba a tener por la casa por un lago un lunes iba a quedar aquí un lunes iba a quedar allá oído y yo vista lado por el charco es de cama ya que lo está cocinando nosotros estamos llamando le dio navias chambrosas